Tres Qué lindo Violeta daba tu mejor jacarandá Solita mi alma andaba, no quisiera encontrar Camino de vuelta a casa, tu senda quise mirar Sin reparar en la huella, perdida dónde quedará Un sol gris me va siguiendo y apura mi caminar Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemarán Un sol gris me va cegando, no veo dónde pisar Pero si te vas tan lejos, qué flores me quedarán Pero si te vas tan lejos, qué flores me quedarán Qué lindo Violeta daba tu mejor jacarandá Subita mi alma andaba, no quisieras encontrar Subita mi alma andaba, no quisieras encontrar Yo creo que esta... Si, no, no... No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.